Géminis, a ti te encantan los desafíos, te gusta arriesgarte un poquito, porque de verdad que disfrutas esa adrenalina del momento. Sin embargo, este mes de noviembre, mi consejo es que seas muy cuidadoso con todo lo que haces. El año, pues digamos que se terminó ya prácticamente este mes de noviembre, es un mes donde hay que echar toda la carne al asador para que puedas pasar un diciembre tranquilo. No digo que no, has tenido muchos retos y tú te puedes considerar entre los consentidos, se puede decir porque con tu ingenio has logrado llevar bien todo esto que nos ha pasado. No estoy diciendo que perfectamente bien, porque de alguna manera como todos nosotros has tenido tus errorcitos, pero has sabido encontrar la manera de mantenerte de buen humor, de tratar de buscar pues lo bueno dentro de lo malo y esto te ha ayudado bastante. Este mes, pues no ha sido un mes fácil, te has encontrado con algunos desafíos, pero después de la primera quincena de noviembre, que es la que estamos viendo ahorita del 15 al 30, estos últimos 15 días del mes de noviembre, te espera mucho trabajo, no estoy diciéndote que no, un poquito de tensión, es un mes donde va a haber algunos conflictos, porque la energía del mes va por ahí. Gente que anda demasiado estresada, que explota de la nada, personas que van a estar viendo la manera de meter a otras personas en problemas por el solo placer de distraerse, problemas muchas veces en la familia, por situaciones que no tienen nada que ver contigo, pero que de alguna manera te vas a sentir obligado a intervenir porque te parece algo injusto. Definitivamente en noviembre es un mes un poquito complicado, pero ya estamos terminando el año y yo creo que lo mejor que podemos hacer, pues es avanzar lo más que podamos para poder estar relajados como debemos estar después de la primera quincena de diciembre, que ya serían los últimos días del 15 al 30, estamos ya con la navidad de encima, el fin de año, y en estos tiempos Géminis lo que piensa gastó, 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 gastó y también se tensa Géminis. A Géminis le gusta la abundancia, no le gusta que le falte dinero para dar regalos en casa, para poder tener una buena cena, sin embargo Géminis cuando se puede, se puede, y cuando no nos aguantamos mi ángel, y es conveniente que te vayas mentalizando desde ahorita, que tal vez este año no le puedas dar regalos a todo el mundo. Yo como les vengo diciendo en otros videos, pues la operación galletas, mi ángel, un kilo de galletas, un medio kilo de bolsitas de celofán, unos metros de listón bonito, y mira a mi niño envolver galletitas, no nos queda de otra. Pero nada de estresarte, hay que hablar con la familia, sobre todo los casados, que también la energía del mes va a haber muchos pleitos en los hogares por la situación financiera. Aquí yo lo que les estoy diciendo a todos, y te lo digo también a ti, porque tú vas a ser otro de los que van a ser acusados de poner poca atención, de ser irresponsable, de que todo te da risa, que no te tomas nada en serio. Mira, yo aquí lo que les vengo diciendo a todos es que se sienten con sus parejas y les digan, mira, ahorita tenemos un solo problema, no tenemos dinero. Pero como sigamos discutiendo, vamos a tener dos problemas. Uno que nos vamos a andar separando e igual vamos a seguir sin dinero. Mejor tratamos de arreglar los problemas y pues nos juntamos un poquito más. Entre los dos es más fácil que arreglemos, pero gritando lo dudo. Eviten los pleitos, sobre todo los hogares donde hay niños, son épocas agradables para la familia. No digo que no para muchos, porque también viene algo de melancolía este mes y diciembre. Por algo yo creo que es cuando la gente se deprime más, ¿verdad? Son meses donde los que ya no tenemos padres o que nos falta algún hermano o la pareja, nos llenamos de recuerdos y bajó seguro, mis ángeles. Ahí estamos tristeando porque nos estamos acordando de alguien que ya no está con nosotros en la mesa, porque estamos recordando de alguien que ya se fue. Y eso no debe de ser así, mis ángeles. Este año yo creo que fue para muchos de aprendizaje. Fueron aprendizajes muy, muy fuertes. Yo lo hablaba en el video del 2020, de cómo iba a ir este año. En el primer video yo decía que pues todos los políticos iban a estar en muchísimos problemas. Y de pilón nosotros. Lo que nos estuviéramos negando a sacar de nuestra vida y que fueran cosas o personas o situaciones que ya no dan más porque ya cumplieron su función y nosotros tenemos que seguir adelante. La vida nos iba a arrancar toda esa gente. Así ha sido. Ha sido un año para muchos difícil. Pero yo creo que hay que tomar todo el aprendizaje que hemos tenido, mis angelitos, y vamos para adelante porque no nos queda de otra. El estar pensando en el pasado, pues yo no digo que no, todos lo hacemos, me incluyo. Pero pues lo que no fue, no será, dijera una canción, mis angelitos, hay que continuar. Y pues como dicen los artistas, el espectáculo debe de continuar. Y ustedes, mis ángeles, pues este mes de noviembre, a pesar de los problemas, como les decía al inicio del video, pues ustedes van a estar de muy buen humor, salvo en determinados momentos. Hago la aclaración. Y miren que para sacar de quicio a un Géminis, pues se necesitan muchas ganas y hay que estarlos molestando mucho. Pero eso no nos va a faltar este mes a ninguno. Así es de que por ese lado, sí, prepárate, aunque vas a estar de buen humor, tienes bastantes ambiciones, hay muchas cosas en esa cabecita, hay muchos planes, vienen muchas cosas buenas para ti. Ya a partir de diciembre vas a empezar a sentir como que te relajas un poquito. Pero este mes es sumamente importante evitar los problemas, Géminis. Si estás pensando en este momento en comenzar una sociedad con alguien, no es aconsejable. La persona tal vez te quede mal. Así es de que el primer consejo que te voy a dar para estos 15 días que te quedan de noviembre, si quieres hacer algún tipo de asociación o juntarte con algún compañero de trabajo para trabajar, asegúrate de que esa persona también esté dispuesto a dar el 100% de la misma manera que tú. Asegúrate de que esa persona vaya a trabajar al parejo que tú y que no se vaya a tratar únicamente de que tú trabajes y la otra persona recoger ganancias. Si en este momento no estás trabajando, estás en casa y estás tratando de iniciar un negocio con algún familiar o con algún amigo, igual, asegúrate de que la persona realmente vaya a trabajar a tu par y sobre todo. Cualquier cosa que vayas a realizar, revísala, vuélvela a revisar, colócala en todos los escenarios posibles, asegúrate de que esa persona no es una persona aprovechada o problemática y ahorrate problemas. No me comiences ningún negocio si no estás totalmente seguro de que esa persona no te va a fallar y que ese negocio realmente te puede dar algún tipo de fruto. Acuérdate que estamos en uno de los meses más cercanos ya a fin de año y no es bueno arriesgarnos. Yo aquí les vengo aconsejando que en todo lo que es trabajo, yo no les aconsejo que empiecen a apostar en nuevos negocios. Lo que yo les aconsejo es que continúen con los negocios que ya tienen ahorita caminando, esos que me les están dando resultado, los negocios en los que no me les está yendo mal, esos que tienen a lo mejor a la mitad, que ya los llevan avanzaditos sobre de esos. Todos los negocios nuevos, todos los nuevos propósitos que tengan en mente, guárdenmelos para enero, empiecen a poner este mes cimientos de cómo quieren que seas el próximo año, pero no me desperdicien ni dinero, ni oportunidades, ni talentos, sobre todo si es en sociedades. Porque créanme que en el trabajo, los que estén trabajando en este momento, lo que ustedes trabajan, la proyección que están dando profesional, esto me les puede traer muy buenos resultados. Porque no van a pasar inadvertidos ni para sus compañeros ni para sus jefes. Vas a tener un poco más de dinero también. Bien, el asunto de los aguinaldos es muy bueno, pero no hay que volcarlo en los regalos de la familia, salvo que hablemos de tus hijos. Y te recuerdo que esos hijos comen en enero y febrero, que son meses relativamente lentos. Así es de que mi consejo trata de guardar dinerito. Hay que apapachar a los hijos, ciertamente, pero por la situación que tenemos ahorita en el mundo, que nos estamos reacomodando y reinventando todos, pues yo diría que mejor le adelantes a tus tarjetitas y te ocupes, no sé, de las cosas que tienes con más urgencia de facturas por pagar, etc. No, no te estoy diciendo, mani roto, ni te estoy regañando, mi ángel. En realidad se los estoy diciendo a todo esto, porque ahorita, por ejemplo, nosotros en México tenemos lo del buen fin. Sí, yo no digo que no, las empresas ganan dinero, es bueno ayudarles a las empresas para capitalizarnos, pero no significa que vayamos a gastarnos ahí todo el aguinaldo. Acuérdate que vienen regalitos para diciembre, viene una cena de Navidad, a lo mejor te quieres comprar un cambio de ropa, alguna cosita para iniciar el año con algo nuevo puesto, todo esto está genial. Pero también hay que asegurar facturas, tarjetas de crédito, si es que las tienes, la comida, hay que ponernos muy listos, mis angelitos, y no dilapilar el dinero. El dinero, yo no digo que no, Géminis tiene una idea muy particular del dinero, pienso un poquito como la abuela, de va, el dinero va y viene, ahorita lo tenemos, mañana ya no, y al rato lo volvemos a ganar. Cierto, esto es muy cierto. El problema es cuando necesitamos ese dinero y no tenemos un centavo. Entonces, ahorrate ese tipo de situaciones, hay que guardar dinerito y hay que tomarnos muy en serio cada gasto que vayas a hacer. Por otro lado, en el tema profesional, si las cosas se te empiezan a poner un poquito turbulentas, si se pone tenebroso el ambiente laboral, no te preocupes, tú no andas mal, son tus compañeritos que todo el mundo va a estar un poquito histérico y bipolar en esta temporada. Pero, no te preocupes, cualquier obstáculo que te pongan, cualquier desafío que te ponga tu jefe, que te diga ahora vas a hacer tal cosa y a lo mejor no te gusta mucho, ni siquiera lo pienses eso de es que tal vez no pueda, tú lo puedes todo. Eres el brillante y cerebral Géminis. A ti no te hace falta nada para buscar la manera de realizar cualquier tarea que te pongan. Así es de que, bien atento y nada de miedos Géminis, porque tú sabes perfectamente cómo hacer todo. Que te asustes a lo mejor al principio o digas, ¡ay caramba, esta no me la esperaba! Desde cuando a ti te asustan esas cosas. Tú muy seguro, porque créeme que este mes te va a ir bien, pero nada de mostrar miedo o ponerte preocupadito, nada que ver, venga, aquí se arreglan problemas porque yo, yo vengo de donde los fabrican, ¡qué caray! Valiente, mis ángeles, porque al final sabes que te espera el éxito como de costumbre. Y hablando de que eres muy cerebral, estos últimos 15 días que te quedan de noviembre, ¡súper atento! Cualquier corazonada que tengas, cualquier sensación que tengas, ya sea de agrado o de desagrado, hay que hacerles caso, vas a andar sensible. Y si a esto le sumamos que eres inteligente, pues vas a estar blindado. Nada te toca porque vas a estar listo a detener cualquier situación mala que te vaya a llegar porque tú piensas, a diferencia de muchos. Ya ese asunto de que seas aventado y que a veces actúes pues sin reflexionar mucho las cosas, eso es punto y aparte, pero de que sí piensas, ¡hmm! aquí va a pasar tal cosa. ¡Ay no! Te avientas porque tú quieres aquello. ¿Qué pasa? Que ya que te pasa dices, ¡ay caramba! Pero es que yo sabía que esto me iba a pasar efectivamente. ¿Sabes por qué? Porque tú piensas. El problema es que en ocasiones te dejas, pues ahora sí que hechizar por algunas cositas lindas y allá va, Géminis. Este mes, mis ángeles, hay que estar bien atentos. Si a ti tu corazoncito o tienes una sensación de que no debes hacer algo, escúchala, no te vas a arrepentir, de lo contrario, te vas a ver lamentándote diciendo, ¡hmm! yo sabía que esto me iba a pasar. Por otro lado, si tú sientes que hay algún problema en la oficina o con compañeros de trabajo, evita enojarte, el asunto de las oficinas va a estar demasiado cargado durante este mes de noviembre. Vamos a tratar de tomarnos las cosas con calma nosotros. Si tenemos que aclarar algo, si tenemos que defendernos de alguna manera, el diálogo y la diplomacia. Nada de enojarnos. Tú defiende tus puntos de vista, mantente en tu lugar y créeme que no va a pasar absolutamente nada, porque si tú no gritas, si tú actúas de una manera inteligente, lo único que te puede pasar es ser aplaudido, no solamente por tus jefes, también por tus compañeros de trabajo, porque vas a ser una persona juiciosa. Mientras que la persona que se enoje o te mete en el problema, eso sí que van a quedar muy mal, pero tú debes de ser muy diplomático y como te digo, juicioso. Nada de enojarnos. Si, óyeme, yo ya me enteré que andas diciendo tal, tal, tal. No, no, no. Oye, fulano, dijiste tal cosa de mí, me gustaría arreglar eso, porque mira, a mí me perjudicas. Es muy diferente a llegar, oye, hijo de tal, por cual, ya me enteré, pues, ¿qué te crees? No, eso no lo hagas, porque te me vas a meter en problemas. Y si haces las cosas de una manera adecuada, si lo haces con diplomacia, si lo haces con elegancia, porque cuando quiere Géminis, sabe actuar con mucha elegancia. Lo único que vas a sacar es justamente que tus compañeros de trabajo y tus jefes te aprecien más, porque eres una persona juiciosa. Por otro lado, no te me desesperes, porque las cosas no salen inmediatamente. Géminis es muy desesperado. Todo va a llegar, pero a su tiempo. Vamos a esperar este mes, todavía es de mucho trabajo, y esta última quincena, pues, tal vez si la sientas algo pesada. Te quedan todavía de diciembre, pues, para los que les dan vacaciones, creo que empiezan el 16 de diciembre. Los que siguen trabajando no descansan más que el 24, el 25, el 31, y se acabó. Pero de cualquier manera, la mayoría de los trabajos, ya después del día 20, como que bajan bastante, salvo que te dediques a vender, no sé, regalos, ropas, calzado, etc., pues sí. A lo mejor a ti te va muy bien, porque todavía hay regalos hasta el 6 de enero, y la gente vende mucho. Sin embargo, si tienes una actividad un poquito más de oficina, sí hay que entender que vas a empezar a ver ahora sí la tuya hasta finales de diciembre, principios de enero. Estos últimos 15 días de noviembre hay que sacar tu libretita y hay que empezar a hacer nuestra lista de propósitos para año nuevo. Ciertamente cambió para muchos la vida de muchas maneras con esto del encierro. Muchos nos quedamos sin negocio, tenemos que reinventarnos, tal vez tengamos que hacer cosas, pues de una manera en la que no estábamos muy acostumbrados, sin embargo, es lo que hay y hay que avanzar con la vida. No podemos detenernos a llorar sin consuelo por lo que perdimos durante el 2020, no podemos pasarnos la vida es que yo tenía y es que yo perdí, no. Esto se trata de avance, Géminis, y aunque a muchos no nos guste, pues los cambios que se han tenido que realizar a partir de este hermoso año 2020 que tuvimos tan lleno de conflictos, caramba. Pues hay que seguir adelante, y tú eres muy bueno en cualquier cosa que hagas, vas a tener resultados, así es de que tómate las cosas con calma, nada de correr. Acuérdate de lo que yo siempre les digo aquí, la gente que camina tiene tiempo de apreciar el paisaje. Una persona que va corriendo lleva todas las probabilidades de tropezarse, ¿por qué? Porque va demasiado rápido, ni aprecia el paisaje ni se fija por dónde va. Ve lento, y vas a ver resultados agradables. De momento no es una sorpresa que esta última quincena de noviembre empieces a pensar que tal vez no estás en el lugar adecuado, que tal vez en lo que te estás dedicando en este momento, en lo que es el ámbito profesional, no es lo que tú necesites, tal vez sea el momento de que cambies de trabajo, no sé, de que te cambies de casa o de pareja, muchos de ustedes, pero esto créeme que es la presión del momento, estamos ya pues saliendo de un año que por lo menos para mí no fue desastroso, pero fue un año bastante duro y creo que es el sentir de la mayoría de los signos, no es solamente para cáncer o para géminis o para libra, creo que es en general, así es de que tómate las cosas calma en el entendido de que esto fue general, pero sí es muy probable que muchos géminis para enero estén comenzando ya a pensar en qué negocio van a atender por su cuenta, los que tienen negocio propio es muy probable que también se encuentren ya desde ahora viendo la manera de poderse integrar al nuevo modelo que tenemos ahora de trabajo, de negocios, hay que irse el miedo porque te va a ir bien ya lo verás y estos últimos meses pues como te digo tal vez no han sido los mejores pero malos tampoco han sido para ti si haces un recuento esta última quincena de noviembre como te digo hay que empezar a hacer nuestra lista de propósitos empieza a pensar qué negocio quieres poner en caso de que tengas los recursos empieza a pensar si ya no estás a gusto en tu trabajo qué es lo que te gustaría hacer pero sin perder de vista que siempre hay una curva entre que ponemos nuestro negocio y nuestro negocio nos empieza a dar dinerito así es de que si tienes un trabajo en este momento yo no recomendaría que lo dejes inmediatamente más bien yo creo que si tienes unos digitas en diciembre hay que tratar de descansar lo más que puedas Géminis realmente necesita un descanso necesitan recargar baterías recuerda que cabeza fría piensa mejor y si estás descansado vas a poder pensar maravillosamente bien qué es lo que quieres hacer para el 2021 Géminis necesita cambios y esos cambios los vas a poder realizar pero hay que esperar hasta finales de diciembre principios de enero de momento a trabajar con esa sonrisa maravillosa que te caracteriza en el amor pues te va a ir bien va a ser un mes bastante agradable en cuestión de de amores y de pareja sin embargo pues con el asunto de que la energía del mes va de mucha gente que va a andar un poquito atormentada con sus problemas un poquito bipolares vamos a andar todos un poquito agresivos por la misma presión que traemos ya cargando desde que inició el año aquí hay que tratar mis ángeles de no llevar los problemas del trabajo a casa y no recalar con la pareja de lo que nos hayan hecho en la calle si tenemos temas que ya sabemos nosotros que son demasiado espinosos y que la familia o nuestra pareja estallan cuando los tocamos hay que mantenernos juiciosos y vamos a respetar lo que le molesta a la familia y mejor no hablamos de ningún tema que sepamos nosotros que nos puede traer problemas porque acuérdate que este mes de noviembre estamos sedientos de armonía no de problemas y bueno para mis géminis que están pensando en este momento en que tal vez iniciando el año se van a separar de sus parejas porque pues ya ahora sí que ya están pensando en cosas nuevas y están hartos de la situación mis angelitos yo aquí pues nunca puedo detener a ninguno de que hagan lo que quieran incluso a mí muchas veces se me enojan y me dicen ay es que usted habla de tal manera y hace que uno se sienta mal y demás el objetivo de estos videos es que tomen lo que les sirva y desechen lo que no les sirva sin embargo mis angelitos cuando estamos pensando en dejar una pareja con la que hemos convivido mucho tiempo es importante que valoremos muy bien lo que vamos a hacer acuérdense que cuando tomamos decisiones muy apresuradas cuando nos dejamos llevar ahora sí que por la fantasía de una tercera persona que siempre está sonriendo que siempre está arregladita y demás porque pues no nos aguanta todo el día ni nosotros a ellas o sea son personas que vemos a ratos únicamente trátese de hombres o de mujeres mis angelitos cualquier decisión que me tomen este año hay que tener cuidado porque probablemente esas puertas que cierran no se van a volver a abrir así que cualquier decisión que me tomen antes de finalizar este año piénsenla vuélvanla a pensar y asegúrense de querer romper una relación con la que ya tienen muchos años por una persona que a lo mejor tienen muy poco tiempo de conocer o que tal vez solamente me los esté utilizando así es de que mucho ojo Géminis con los amigos vas a tener un mes bastante agradable bueno noviembre en sí en cuestión de amistades es un buen mes ya esta última quincena lo más seguro es que el maravilloso Géminis esté por ahí regalando un poquito de alegría dando consejos y tratando de sacar de la depresión incluso algunos familiares que tú ves que andan un poquito pues apesadumbrados por todo lo que nos ha pasado a todos pero dentro de todo estos últimos 15 días de noviembre van a ser muy buenos para ti son unos poquitos días en los que tal vez si tengas que aguantar algunas personas bipolares o demasiado agresivas pero creo que la mayor parte de los días de esta última quincena va a ser muy buena para ti y con los amigos definitivamente vas a tener pues una relación bastante agradable eso sí tal vez no te encante dedicarte a dar consejos este mes porque tú también tienes tus problemas pero pues vas a estar muy socorrido esta última quincena no solamente para pedirte consejos también te van a poner entre el espada y la pared algunos familiares y amigos pues tratando de que tomes partido entre una persona u otra aquí sí como siempre les digo si no es asunto de ustedes si no es debido a muerte mejor cada quien sus problemas y eviten tomar partidos esta última quincena de noviembre no te preocupes demasiado porque como ya te decía al inicio de este video cualquier problema que te salga al paso vas a encontrar las soluciones rapidísimo y no es un mes en el que tengas mucho de que preocuparte sin embargo en el tema de la salud si hay que tener cuidado con las enfermedades infecciosas sobre todo las gripas los dolores de garganta cuídate y ya sabes lo que siempre les digo aquí exista o no existe el bicho hay que cuidarnos por aquello de que tal vez si te espero un mes bastante agradable como ya lo habrás visto a lo mejor los primeros días de noviembre no fueron tan agradables pero pesados tampoco han sido así es de que no te me quejes ya esta segunda quincena no dudo que tengas un poquito más trabajo de lo normal y que si te sientas un poquito cansado a ratitos pero vas a tener la energía y sobre todo las ganas de salir adelante no es una quincena en la que te tengas que preocupar de demasiadas cosas llévate las cosas con calma no trates de insistir si tú ves que algo no va bien hay que hacerle caso a tu intuición y sobre todo vamos a alejarnos de personas que veamos que traen gripita para que no te vayan a mandar a ti a la cama es una muy buena quincena para ti evítate problemas busca armonía y ya verás que se va a ir rápidamente esta última quincena de noviembre bendiciones Géminis hasta aquí me quedo contigo una disculpa voy a fallarles con el asunto del semanal estuve muy malita de la garganta ahorita me ando arreglando pero ya me advirtieron que necesito descansar por eso se los estoy haciendo de 15 días este la última quincena de noviembre y no te me preocupes que ya les tengo listo el 2021 ya lo subí ese les va a ir apareciendo a partir de diciembre pero bueno mis angelitos bendiciones paz y luz en su camino ya saben yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y por favor regálame un like comparte el video y suscríbete a mi canal si no estás suscrito todavía bendiciones mis ángeles cuídense mucho les deseo una muy feliz última quincena de noviembre de noviembre